El capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación de Aviadores Civiles, confirmó el envío de una propuesta al Ministerio de Trabajo. Los pilotos retornarán labores, solo si Avianca no toma represalias contra ACDAC. Esa propuesta se le pasó a Avianca desde el día domingo y Avianca no ha tomado ninguna decisión. Por lo tanto, vemos con preocupación que quien está generando este año, este impacto a los usuarios y al país, es la directiva de Avianca, al negarse al retorno de sus pilotos y a la convocatoria de un tribunal de arbitramiento. Hernández aclaró su posición respecto a la imputación de cargos que le hace la Fiscalía ante denuncias de presunto pánico económico. La denuncia fue interpuesta por Avianca por una afirmación hecha por el capitán durante la tragedia del avión de la Mía, donde viajaban los jugadores y personal del equipo chapecoense. En esa ocasión, Hernández dijo que muchos accidentes como ese ocurrían por decisiones económicas en las aerolíneas. Buscan callarnos, callar las denuncias y que sea el pacto colectivo quien gobierne las relaciones en Avianca y por eso también es la huelga, porque no puede el pacto colectivo modificar nuestra convención colectiva y reemplazar la negociación con los pilotos. Ahora queda esperar que Avianca decida reintegrarse a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo y terminar con la huelga de aviadores.